Y a continuación le presentamos el video donde el regidor Rolando Lazo estaría negociando una licencia de funcionamiento con un propietario de un giro especial o comúnmente llamado Chingana. Hace 29 días un hombre hizo noticia, tras la emisión de un audio donde el regidor de la provincia de Huancayo Rolando Lazo Corilloglia aparentemente habría cobrado cupos o coimas a la propietaria de un local sin licencia de funcionamiento o giro especial de la calle Puno. Y transcurrido este mismo tiempo, hoy aparece este video donde el concejal, que hoy es investigado por sus propios colegas, conversa con otro propietario pero al parecer dentro de su cevichería ubicado en la avenida Huancabelica. El video es un video que se ha hecho en la avenida Huancabelica. Aunque el video data de agosto del 2011, todo haría indicar que el concejal explica al sujeto la obtención de una licencia de funcionamiento en apenas 24 horas. Estamos trabajando tranquilos.